Nada, pues un poquito la idea de hoy es, bueno, lo que pidió un poco Juan en el grupo, vamos a hablar un poco de ganchos, vamos a hablar un poquito de cositas para poder hacer tanto contenidos en redes unitamos como anuncios también para poder funcionar, ¿vale? Para poder hacer cositas que podamos intentar sacarles partido. Como sabéis, a nivel e-commerce yo estoy aprendiendo mucho con vosotros, entonces que cualquier duda, cualquier pregunta la podemos tener también por ahí. Muy buenas Mireia, un gustazo tenerte por aquí y nada, que vamos a estar una horita tranquilamente para poder hacerlo, si nos extendemos un poco más tampoco pasa absolutamente nada y para intentar sacarle todo el partido posible me podéis hacer preguntas, me podéis hacer lo que os dé la gana, que para eso estamos y bueno, aquí veo que va estando gentecilla, así que guay. Bueno, pues eso, Rosa también está por aquí. Voy a ponerlo a grabar que luego nos riñen cuando no lo grabo y no lo subo. Así que nada, pues oye, otro viernes más por aquí, Chicuelos, vamos a darle toda la caña posible. Como decía, una de las dudas más recurrentes que surgieron el otro día fue todo el tema de ganchos, anuncios, etcétera, para poder hacerlo, ¿vale? Así que yo lo que he preparado un poquito son ganchos que a mí últimamente me han funcionado, sobre todo en formato de vídeo para que podamos aprovecharlos y a partir de ahí también que podamos experimentar, hacer preguntas, hacer dudas. También pensad que yo trabajo mucho más con infoproducto que con e-commerce, así que habrá que darle una pequeña vuelta para poder adaptarlos. Pero aún así, creo que puede ser interesante tenerlos por ahí. De hecho, una de las cosas que he estado mirando, sí que aquí varios sois de EBC y todas estas cosas, pues voy a ver los anuncios que nos han ido funcionando con ellos para que también podamos ver un poquito los ganchos que se utilizan y cómo se utilizan para poder hacerlo. Ahí sí, está entrando ahí la gente. Ok, así que, bueno, está entrando otra persona. Así que nada, os voy a compartir pantalla para poder irnos a un miró tranquilamente para poder pintar sin... Es este, a ver, he perdido donde estoy, aquí. Vale, perfecto. ¿Vale? Para poder ir viendo por aquí y para poder ir haciendo cositas y poder ir viendo. Voy a cerrar todo lo que nos sobra. Y sobre todo que lo podamos intentar ubicar y poder hacer bien, ¿vale? Entonces, vamos a ver sobre todo lo que yo quiero que entendamos una cosa súper importante porque... Entiendo que alguno tendrá más alguna duda de anuncio, alguno tendrá también dudas de contenido orgánico, ¿vale? Yo creo que entendamos lo primero. Me podéis parar cuando queráis. La diferencia entre crear ganchos para contenido orgánico, sobre todo, y crear ganchos para contenido de pago. Como al final el de pago nos puede costar dinero, ¿vale? Vamos a intentar ponerlo así en un rojete o algo para que sea como en plan muerte y destrucción, ¿vale? Contenidos de copies de pago, por decirlo de alguna manera. Cuando estamos yendo a un contenido más orgánico, vamos a acercarlo, es importante que entendamos cómo funcionan las redes sociales, ¿vale? Porque una de las dudas más habituales y uno de los errores más comunes que se toman es que intentamos como filtrar mucho desde el principio a nuestro público. Y esto, que a nivel de pago es súper interesante, a nivel orgánico no lo es tanto. Y no lo es tanto por el simple hecho de que cuando lo estamos haciendo nos interesa... Espera, está entrando gente. A ver, aquí. Cuando es orgánico, al final tenemos que jugar según las propias reglas de las redes sociales, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? En una red social, Instagram, TikTok, todas estas que ahora valoran tanto el vídeo, lo más importante, lo que hace que un contenido funcione o no funcione, es una métrica única que se llama la tasa de retención. De hecho, hoy he subido al podcast, por si lo queréis ver, una masterclass que di el otro día, únicamente de cómo preparar guiones para Reels, TikTok y todas estas cositas, ¿vale? Vamos a hacer un mini resumen por aquí para que lo tengáis, pero os animo a que lo veáis porque es 40-50 minutos hablando específicamente de esto, ¿vale? Y al final, la idea más importante es la tasa de retención. ¿A dónde voy con la tasa de retención? Es el porcentaje medio que el público al que se muestra tu vídeo se consume, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si desde el principio, pues yo qué sé, tenemos un producto que sea, me lo voy a inventar, para perder peso. Perder peso igual es un ejemplo muy bueno, pero es para, yo qué sé, para fotógrafos, por decirlo de alguna manera. Y hablamos directamente de fotógrafos, como muchas veces el contenido se traslada de manera, no voy a decir aleatoria, pero sí que se manda una masa crítica muy grande para que Instagram vea si tiene interés o no tiene interés. Al final, si 9 cada 10 personas que nos ven, por poner un ejemplo, no son fotógrafos, lo más normal es que nada más vernos, lo que hagan sea simplemente hacer un swipe, ¿no? Pasar hacia adelante porque no le interese lo que estamos haciendo. Y la información que va a tener Instagram con esto, Instagram, TikTok y todos estos, es este vídeo no me gusta, este vídeo no es el adecuado, este vídeo no me interesa viralizarlo, entre muchas comillas, porque la mayor parte de la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque a un fotógrafo igual ve el 100% del vídeo, ve los 60 segundos, pero una persona que realmente lo único que sea es, yo qué sé, pues yo, que no me interesa mucho la fotografía, por decirlo de alguna manera, pues automáticamente voy a pasar. Entonces, ese 0% al final nos acaba pesando. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final lo que tenemos que hacer a la hora de crear ese tipo de contenidos es empezar con un gancho que no sea hiper específico, sino que sea mucho más abierto y que pueda interesar a un mayor número, un grupo muy general de personas. Y luego que lo vayamos bajando. ¿Por qué digo esto? Porque si no, lo que va a pasar es eso. Tenemos que conseguir, y yo siempre el criterio que tengo un poco es, pensar si, exagerando mucho, una de cada dos personas que puedan ver ese vídeo, una de cada dos personas que puedan encontrar ese contenido, le puedo generar la suficiente curiosidad como para que quieran verlo, para que quieran seguir viendo el contenido que les estoy dando. Si luego vais un ratito a Instagram al que yo hago, veis a ver que los contenidos que entro siempre son, están alejados del copy. Y es precisamente por eso, ¿no? Por la necesidad de decir, necesito que todos estos contenidos, necesito que todas estas cosas sean diferentes. A ver, si puedo poner por aquí una pequeña estructura para que lo podamos tener, que la tengo aquí preparada. Una estructura que suele funcionar muy bien a la hora de hacer un vídeo corto ganador es esta que tenemos aquí. Voy a quitar esto, que esto lo he sacado de la masterclass que os comentaba para poder verlo. Pero un poquito es esta la estructura que mejor suele funcionar, ¿vale? Ahora la vemos particularmente, pero es un gancho para llamar esa atención. Un apartado de storytelling, que el objetivo es mantener la retención del público. Un elemento de naming o bisagra, que yo lo denomino así porque es donde pasamos ya a la parte de valor de que les queremos aportar. Una parte de valor y una parte de llamada a la acción a lo que queramos hacer. Con estos dos contenidos lo que estamos haciendo es captar la atención que nos estén mirando. Y con estos tres lo que vamos a hacer ya es llevarles hacia el punto que nos interesa. Llevarles hasta el lugar que realmente nos parece interesante el hecho de poder hacerlo, de poder trabajarlo, ¿vale? ¿Por qué insisto con todo esto? Porque al final lo que nos interesa mucho es mantener la atención de la gente. Si esa atención no la ganamos, el público no le va a interesar. Al final tenemos que pensar en cómo lo haría el propio Instagram, por decirlo alguna. O sea, pensar en qué quiere ganar Instagram con todo esto. De hecho, mira, os voy a compartir un momento, dame un segundo, la estructura de la masterclass que di el otro día para que la podáis tener. Luego os comparto eso también para que lo podáis ver. Pero al final lo que Instagram quiere, lo que las redes sociales buscan es únicamente que mantengamos al usuario el mayor tiempo posible dentro de la red social. Entonces, si le damos contenidos que mantengan la viralidad, si le damos contenidos que mantengan la atención, lo que va a pasar es que le va a interesar viralizarnos, ¿vale? Entonces aquí luego os lo paso esto, pero esto es un poco la estructura de cómo se tienen que crear esos contenidos, ¿vale? Que insisto, está en audio y tengo el vídeo grabado también para poder mandaroslo y que lo podáis ver. Pero es una primera ronda de dolores que es identificar claramente cuál es el dolor al que estamos atacando. Esto también nos va a valer para todo el tema de publicidad, ¿vale? Pero independientemente de lo que estemos vendiendo, en la mayor parte de los casos, siempre hay algo que está relacionado con la salud, las relaciones o el dinero. Y tenemos que saber hacia dónde estamos atacando, porque estos son los tres grandes dolores universales. Es el punto donde la mayor parte de las personas están sufriendo. Entonces es hiper, hiper importante que tengamos claro hacia dónde nos estamos dirigiendo. Carmelo, pero es que lo que yo hago realmente afecta, gusta, interesa en los tres apartados. Totalmente. Hay casos que puede ser así, pero siempre va a haber un motivo más por el que te pueden comprar. Si esto no lo tenemos claro, lo que va a pasar es que vamos a estar mandando mensajes contradictorios. Por ejemplo, yo sé que a lo mejor, si yo vendo un programa para empresarios, yo sé que a lo mejor el objetivo final en algún momento del empresario puede ser tener más tiempo libre para estar mejor con su pareja, con sus hijos o con quien sea. Pero normalmente un empresario va a ser mucho más fácil contactar con él con la parte económica, gana más dinero, te presto atención y después viene todo lo demás. Entonces tenemos que tener muy claro cómo lo estamos haciendo. Aquí hablamos un poquito de todo, tasa de retención, lo que estábamos diciendo, que os lo quería compartir por aquí. Y bueno, importantísimo a la hora de crear cualquier tipo de contenido en orgánico, que es mucho más importante el entretenimiento que lo que es la parte de valor. Esto siempre va a ser así en todas las situaciones. ¿Por qué digo esto? Porque nos obsesionamos muchísimo, muchísimo, muchísimo con estar aportando valor en todo momento y realmente esto no es importante. Es decir, sí que tenemos que aportar algo para que nos miren, para que nos presten atención, pero es súper importante el hecho de que entendamos que la gente no entra a las redes sociales para aprender, la gente no entra a las redes sociales para formarse, la gente entra a las redes sociales única y exclusivamente para perder el tiempo, para ver contenidos de gatitos, por decirlo de alguna manera, para ver a esa persona que le interesa, para ver a esos amigos que hace tiempo que no ve, para ver qué está haciendo Pepito, Fulanito, para ver ese contenido, es para perder el tiempo. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera atacar también desde esa pérdida de tiempo, entre muchas comillas, tenemos que ser lo suficientemente cercanos, lo suficientemente tal, para entender que tenemos que jugar según las propias reglas que nos está dando el algoritmo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí que cada parte de lo que estamos diciendo tiene como su valor, esto os lo paso luego para que lo podáis ver, pero simplemente por haceros una presentación. Pero es un poquito, oye, que si no divertimos no nos van a prestar atención, que la retención la conseguimos con una especie de narrativa que podemos dar ahí para mantener esa curiosidad y esa atención a la hora de hacer las cosas y que realmente, si no engancha, que lo que va a determinar luego que nos enganchen o que no, va a ser el gancho, que esto es a lo que venimos a jugar hoy para verlo, ahora nos vamos a centrar en diferentes tipos de ganchos para que podamos hacer tanto a nivel orgánico como a nivel de publicidad, pero que entendamos un poco el razonamiento que hay detrás de cada uno de estos elementos. Entonces, bueno, lo que hicimos por aquí, el gancho, etcétera, etcétera, etcétera. La estructura, estos son tipos de guiones y luego, simplemente para saber apoyarnos en qué funciona mejor y qué funciona peor, los criterios que estábamos diciendo antes, ¿vale? Tiene que ser un contenido que guste como mínimo a... Espera, está entrando una persona, perdona. A ver, un momento, que esto... Tengo la barra aquí. Vale, tiene que ser un contenido que como mínimo pueda llegar a interesar a la mitad de personas que nos puedan ver. Esto puede parecer un poco exageración, pero tenemos siempre que estar pensando en que el objetivo es este que tenemos delante para poder tenerlo. Tiene que ser un contenido que, si nos apalancamos en gente de interés actual, va a ser mucho más fácil que nos presten atención. Es decir, pues si en lugar de hablar simplemente de nuestro producto, hablamos de cómo un famoso lo consume, de por qué es importante para alguien o cualquier cosa, va a generar mucha más atención porque, de alguna manera, lo que va a pasar es que solo por la curiosidad que puede llegar a tener el hecho de ver a esa persona, nos van a prestar mucha, mucha más atención. Si nos podemos apalancar en temas de tendencia, también es súper importante. Yo que sé, cuando se lió la de Piqué y Sakira, por ejemplo, que de alguna manera estaba todo el mundo hablando de ella, todas las marcas hablando de ellas, era vital. Y al final, la idea es que le demos a la gente entrar a ellas por temas que les puedan interesar, ¿vale? Y a partir de ahí que sepamos empezar a hacer todo esto, ¿vale? Que unamos nuestra propuesta de valor con un tema de interés para el público. Y aquí, lo más importante de todo, que es donde falla la mayor parte de la gente, es que tenemos que plantear los guiones que estemos haciendo, eso que estemos trabajando, como si fuera un trampolín, o sea, un trampolín, no, perdona, un tobogán. Es decir, que cada frase busque generar la suficiente curiosidad para que llegue la siguiente y la siguiente y la siguiente. Al final, en el copy, lo más importante es mantener esa atención de las personas mientras estamos trabajando para que nos puedan, para no perderles en ningún momento, ¿vale? Entretenimiento y que seamos lo más sencillo posible. Ahora, yéndonos al tema de los ganchos, que es el que nos interesa y por el que estamos aquí, me los voy a llevar ya a la otra presentación para no liarnos, ¿vale? Pero os voy a dar como 10 tipos de ganchos que a nivel orgánico funcionan muy bien y luego veremos ganchos que a nivel de, lo voy a poner aquí, a nivel de, lo diré, de pago funcionan también realmente bien, ¿vale? Pero para que los podamos tener. ¿Estos funcionan a nivel publicidad y exactamente igual? Yo no los recomiendo. ¿Por qué? Porque al final los ganchos que estamos haciendo aquí son ganchos, voy a ampliar un poquito más que os voy a acercaros a las pantallas, los ganchos que estamos haciendo aquí están pensados para que puedan gustar a cualquier tipo de persona, para que luego podamos ir generando ese interés con el propio contenido que estamos haciendo. Pero el problema es que si esto lo hacemos en publicidad, vamos a dar pie a que nos preste atención, a que nos haga clic un montón de personas que realmente no es el público al que nos estamos dirigiendo y por lo tanto vamos a estar malgastando, entre muchas, muchas comillas, parte de nuestro presupuesto de publicidad. Simplemente que entendamos la diferencia. En lo orgánico vamos mucho más a gustar al mayor número posible de personas para jugar según las reglas de la red social. En publicidad vamos a ir al nicho más concreto, a la cuestión más concreta para asegurarnos de que estamos yendo en ese lugar adecuado, ¿vale? Para que lo podamos tener por ahí. Entonces, el primer... Bueno, hasta aquí alguna pregunta que no sé si voy muy rápido. Que voy aquí hablando como una moto y no paro a preguntar. ¿Todo bien hasta aquí? No te rías, Juan, que te estoy viendo, ¿eh? Que tú eres el chico que se sienta siempre atrás en clase. Ok, pues si no hay nada, seguimos para adelante para poder ir viendo por ahí y seguir avanzando con todo lo que estemos haciendo. Perfecto, todo bien, tal, tal. Perfecto. Vale, gancho negativo. Este es un gancho hiperimportante, funciona súper bien, pero que a la gente le atrae más el miedo a la pérdida que lo que le gusta ganar algo. ¿A qué voy con esto? Nos importa más perder 20 euros que ganar 20 euros. ¿Por qué? Porque al final el ser humano se mueve muchísimo, muchísimo, muchísimo por todo lo relacionado con el miedo. Entonces, siempre que podamos crear un gancho que en lugar de ser como... Por ejemplo, el ejemplo que está aquí, ¿no? Podemos decir entre cómo adelgazar comiendo pan o cómo no engordar comiendo pan. En la mayor parte de las ocasiones va a funcionar mejor el cómo no engordar. ¿Por qué? Porque al final nos asusta más, ¿no? Ese miedo nos mueve a tomar muchas más decisiones que simplemente la posibilidad y la aspiración y lo podemos tener en cuenta. Que nosotros vendemos una cosa y que no encaja exactamente. No pasa nada. Esto no es una idea de máximas. Al final, estos son resultados, después de haber hecho muchos guiones, muchas cosas, pues haber probado, probado y probado para ver e intentar estandarizar tipos de contenidos que funcionan mejor, ¿vale? Entonces, simplemente lo traigo por aquí. ¿Quiere decir esto que podamos hacer uno de cómo adelgazar tal y no vaya a funcionar? No. Pero simplemente que cuando he probado ganchos positivos y ganchos negativos, la tendencia siempre ha sido a que funcione mejor el negativo para que lo podamos tener, ¿vale? Luego, ganchos discordantes. Esto que tiene un nombre así como muy rimbombante, en realidad, no lo es tanto. Un gancho discordante lo que es, es un gancho que une dos elementos. Uno que, a simple vista, parece que no tiene nada que ver con nuestro cliente. Y luego otro que, cuando lo aterrizas con lo que nosotros estamos proponiendo, sí que es mucho más familiar, de alguna manera, para que podamos atraer también a ese público que se sienta en casa. Un gancho que nos funcionó súper bien una vez fue en un vídeo que era ¿Cuál es la relación entre Red Bull y El Principito? La persona que hizo, para la que escribí este gancho, era una persona que se dedicaba a tema de marca, etc. Entonces, Red Bull es una marca que, a nivel marketing, a nivel acciones, es bastante reconocida por diferentes acciones disruptivas que puede tomar, ¿no? Entonces, claro, la gente veía ¿qué tendrá que ver el libro del Principito con Red Bull? Y entonces explicamos que luego en el vídeo, que en el libro, el Principito dice al zorro o a la flor, no me acuerdo ahora, lo esencial es invisible a los ojos. Y luego explicamos una campaña de Red Bull donde, bueno, llenaron todo Londres las basuras de latas de Red Bull vacías. Entonces, la gente, cuando se levantó, el día siguiente le irá a trabajar. Decía, esta bebida que acaba de llegar aquí, se la está tomando tanta gente. Tengo que probarlo porque me estoy perdiendo algo, ¿no? Pues, simplemente para tenerlo por ahí, ¿vale? Aquí lo ideal es que siempre tengamos un elemento de apoyo con el público, el momento en el que nos estemos moviendo para poder hacerlo bien. Porque si no, uno de los problemas que suele haber muchas veces, es que acaba siendo como demasiado ido de olla, y al final acabamos perdiendo mucho a la gente, intentando hacer conexiones que realmente no van a ninguna parte. Luego, otro tipo de gancho, gancho cotilla. Este me gusta mucho porque consiste en apalancarnos en una persona famosa, en alguien de reconocido prestigio, en alguien que interese a nuestro público, y que de esa manera, oye, pues podamos aprovechar un poco su tirón para nosotros mismos, ¿vale? Para poder hacerlo por ahí. ¿Cuál es la clave aquí? Que esta persona realmente genere interés en ese público. Aquí, un error muy habitual es coger personas que a lo mejor sean súper reconocidas en España, pero a que ese público latino que le pueda aparecer el vídeo, realmente no sepan quién es esa persona. Por ejemplo, yo vi hace poco un caso de una persona que hizo un vídeo sobre Risto Mejide, que a mí me parecía que era buenísimo, pero tuvo muy poco impacto. ¿Por qué? Porque en España tenemos muy claro quién es, pero en el ATAM igual nadie sabe quién es Risto Mejide, ¿no? No ha llegado a su este. Entonces, siempre que elijamos personas, vamos a intentar hacerlo de cara a que pueda tener ese impacto en el mundo hispano, de habla hispana. Importante. Este gancho, por ejemplo, no era exactamente así el que yo vi. Era el secreto de Rafa Nadal para ganar Roland Garros, que aquí no se acopió bien, es beber agua de mar. Y esto lo hacía un periódico tal, y luego empezabas a investigar, y es que se ve que Rafa Nadal te toma una serie de bebidas durante los partidos que tienen sal para recuperar no sé qué y no sé cuántos. Pero bueno, dices, ostras, ¿qué tendrá que ver el agua salada con todo esto? Y te lo rellenan ahí con Rafa Nadal, y entonces te quedas a verlo. Si en lugar de eso fuera porque Carmelo bebe agua de mar antes de escribir los copies, pues diría, pues esto no le interesa absolutamente a nadie, ¿no? Para tenerlo por ahí. Entonces, simplemente que nos apalanquemos en esos personajes que realmente sean importantes y que podamos tenerlo. Titular de reto. Este lo que busca es hacer ver a la persona que, o sea, que la persona se sienta especial, que la persona se sienta diferente. Este fue un gancho que usamos hace un montón en un lanzamiento para traders, y estoy hablando hace un montón, es 2021 o incluso principios de 2022, pero bueno, por ahí. Mira, el 90% de los traders pierde el 90% de los ahorros en 90 días. ¿Por qué funcionó muy bien? Porque el trader que veía esto, lo que decía era, no, no, yo voy a ser especial. Yo voy a ser diferente. Yo voy a ser parte del 10%. Entonces, este tipo de cosas funcionan muy, muy bien. Bien, otros formatos para poder hacerlo. 9 de cada 10 personas que vean este vídeo no les va a gustar y encima se van a enfadar conmigo. Pero si formas parte de ese 10% que sí lo disfruta, ah, bla, 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 bla. Pero la cuestión en todo esto es que al final lo que estamos intentando hacer es algo tan sencillo como que la persona al verlo diga, no, no, yo soy especial. Yo formo parte de ese grupo de personas. Estamos atacando el ego completamente. Y como yo formo parte, voy a verlo para asegurarme de que yo no estoy cayendo en ese error que tú dices que está cometiendo tantas y tantas personas. Y estos tipos de contenidos funcionan súper, súper bien. Pero aquí la clave no está solo en 9 de cada 10 personas. No lo van a entender, sino lo que viene justo detrás. 9 de cada 10 personas no van a ver este vídeo, o sea, no van a entender este vídeo. Encima, se van a enfadar y van a pedir que me bloqueen la cuenta. Claro, eso genera una curiosidad por el hecho de verlo que es enorme y vamos a mantener mucho más la atención. Bueno, esto he dicho que es para Reels, pero lo podemos utilizar también para ganchos de e-mails y todas estas cosas, ¿vale? Simplemente a la hora de crear contenidos más orgánicos. Luego tenemos el gancho de hoyo. El gancho de hoyo funciona muy bien porque lo que buscamos es para un público que ya nos sigue, para ese público que ya está acostumbrado a consumir nuestros contenidos, un día destacar que va a venir algo que va a ser alucinante. Este funcionó en un cliente que tengo de perretes. Hicimos un contenido que empezó diciendo lo que está a punto de pasar o lo que estás a punto de ver te flipará. Y claro, como este recurso no lo utilizamos de manera habitual, la gente no está acostumbrada a que juguemos con esto. Entonces, ostras, si esta persona me está dando contenido, contenido y contenido todos los días y de pronto me dice que lo que viene ahora va a ser la bomba y a mí ya me parece lo que ha venido la bomba, pues voy a prestar mucha atención para no perderme esa bomba que está a punto de venir, ¿no? Este tipo de gancho no se puede utilizar todos los días porque si lo utilizamos todos los días lo acabamos quemando mucho. Pero en esos momentos especiales para tomar decisiones sí que puede ser interesante a la hora de hacerlo. ¿Qué más tenemos? Gancho de historia. Aquí al final es empezar como si la primera frase fuera el tráiler de una información interesante y curiosa que le podemos contar. Por ejemplo, uno que me funcionó mucho el otro día es ¿por qué Francia es la culpable de que muchas personas vendan humo en Internet? Y ahí lo que empiezo después. Mira, ¿por qué Francia tiene la culpa de que tanta gente te intente, no sé si digo vender humo o engañar o estafar en Internet? Es como un poco para intentando ser lo más polar posible porque es lo que llama la atención. Entonces ahí empiezo a contar del rollo. Pues mira, en Francia en el año tanto hubo una persona que era tal que igual no te suena pero fue la persona que creó el primer cine. Y luego ya te conto, como la mayor parte de la gente como te vende el humo es por a través de películas tal no sé qué pues les ayuda a crear su película. Y luego digo ya, pues si quieres aprender a hacer copy para no hacer esto patatín patatán, ¿no? Pero de alguna manera estoy generando ese interés a la hora de poder hacerlo. Luego, fórmulas y sistemas. Esto es de lo más básico que hay y de lo que mejor funciona pero son los tres pasos para las cinco claves, para los tres elementos. Aquí yo os diría que para que funcione estaría genial apalancarnos en esa persona famosa porque nos va a ayudar mucho también a hacer los tres pasos de Rafa Nadal para mantener la atención todo el tiempo, por ejemplo, y que lo unáis con lo vuestro. Los tres pasos de Fernando Alonso para construir una marca, para que diez años, los tres, por ejemplo, los tres secretos de marketing de Fernando Alonso para que después de diez años sin ganar le sigan siguiendo millones de personas. Yo que sé, cualquier cosa así, ¿no? Pero que lo podamos como sistematizar. Al final, cuando damos información sistematizada, lo que suele ocurrir es que el cerebro de la persona que está al otro lado piensa, ojo, es fácil, es sencillo, es como A, B, C, D. Voy a tener un mapa. Entonces, se lo estamos dando muy bien. O este funcionó también en un par de emails, ¿no? Quiero dar los tres pasos para cocinar una tortilla que enamoras a tu suegra. Y luego hicimos otra versión que era para que hasta tu suegra te pida la receta o alguna cosa así. Y es como, ostras, pues me llama la atención. ¿Qué más tenemos? Regla del número tres. Además, sea de los tres pasos, los cinco tal, siempre que podamos hacer una enumeración en algún momento, ya ni siquiera a nivel gancho, sino a nivel general, vamos a hacerlo de tres en tres. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano está acostumbrada a recibir la información en tríos, básicamente. Bueno, bonito, barato. Busque, compare y si encuentra algo mejor, le devolvemos el dinero. El que era del sexo, drogas y rock and roll, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para poder hacerlo ahí. Entonces, todo esto es súper, súper importante que lo tengamos en mente, simplemente para poder aplicarlo. Si vamos a hacer una lista de dos, pues igual podemos hacer tres. Y aquí la clave es que el tercer elemento rompa por completo el patrón. Que no se espere en lo que está a punto de venir. Mira, en este ejemplo de busque, compare y si encuentra algo mejor, le devolvemos el dinero, que este es un anuncio súper antiguo. Funciona muy bien porque es verbo, verbo, pam, pam, y luego frase larga. En sexo, drogas y rock and roll funciona muy bien porque es vicio, vicio, por decirlo de alguna manera. Y luego, oye, rock and roll, un estilo de música, no te lo esperas. Bueno, bonito, barato. Se recuerda muy bien, pero no sorprende. Por eso no es tan bueno como algunos otros, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo, simplemente tenerlo por ahí. ¿Qué más tenemos? Frases célebres. Si podemos apalancarnos en una persona que la gente conozca y en una de sus citas, funciona muy, muy bien. Aquí lo importante es que tengamos la certeza de que la persona sobre la que estamos citando, la gente sepa quién es, porque igual para nosotros es súper conocida y para otra no. Esto me pasó a mí con un cliente que hice un vídeo que era Larry Page dijo una vez, y tuvo muy, muy poco impacto. Luego hicimos otra versión que era Larry Page, fundador de Google, dijo una vez, y ese vídeo tuvo mucho más, porque la gente no ubicaba a Larry Page como una persona importante, ¿no? Igual nosotros en el mundo emprendedor sí podemos saber quién es, pero igual una persona random, que acordemos que es importante que estos ganchos intenten funcionar con la mitad de las personas del mundo, pues igual sí que es mucho más fácil, porque dicen, ah, Google realmente me interesa lo que me pueda contar una persona de Google. Y por último tenemos el titular contracorriente. Siempre que podamos decir algo que de alguna manera no sea lo que la gente espera, que vaya un poco en contra de la opinión mayoritaria, vamos a tener posibilidades de intentar hacerlo mucho mejor. Por ejemplo, en el caso de este, ¿por qué trabajar más? Te hará perder dinero. ¿Por qué para adelgazar necesitas comer más? Entonces es un poquito para poder ir haciendo por ahí, para poder verlo, simplemente para poder jugar. No rompamos, o sea, se trata de romper un mito, pero no de ir a contracorriente por ir a contracorriente, sino porque realmente luego vayamos a contar algo que tiene un sentido a la hora de hacerlo. Luego, una de las maneras, yo creo que es la más importante para determinar si este gancho va a funcionar más o va a funcionar menos, es el nivel de polarización que lleguemos a tener con esto. Cuanto más polares seamos con el contenido, más fácil va a ser que enganche. Porque los contenidos polares son los que generan buenos y malos. Son los que generan gente que te quiere mucho y gente que no te quiere tanto, por decirlo de alguna manera. Y aquí lo importante es saber hasta qué punto estás dispuesto a mojarte, por decirlo de alguna manera. Ser polar no es ser bruto, no es ser mala gente, no es ser falta al respeto. Gandhi era muy polar, solo que era muy polar desde un punto de vista súper tranquilo, pero él planteaba un cambio completo de la sociedad, ¿no? Donald Trump también es muy polar, pero lo hace desde el otro punto de vista. Entonces es importante tenerlo. Y yo a veces hago ganchos y luego reviso el vídeo y digo, este vídeo no se sube ni de coña, porque me va a dar muchos problemas. Yo lo hace poco y subí un vídeo que era, ¿por qué los catalanes llevan décadas teniendo razón? Y hablaba de cómo los catalanes preparan las tostadas de aceite y tomate. Pero es un gancho que cuando lo ves, dices, ostras, si eres pro-independentista, dices, el tonto es, dices, ah, voy a darle un aplauso. Y si eres anti-independista, dices, a ver el tonto este que me tiene que contar, ¿no? De alguna manera. El otro día yo tuve un conflicto con el chat GPT porque fui a hacer un, estaba escribiendo un email para un cliente y no me salía ninguna idea. Y era un email que de hecho se habrá, hoy es 14, ¿no? Pues se habría publicado hoy. Y estuve buscando ideas y tal, y yo cuando a veces no tengo ideas me voy al chat y le digo, oye, chat, así como con cariño, ¿no? Le digo, dime catástrofes históricas que ha sucedido X día del año en la historia, ¿no? Y le dije el 14 de abril. Entonces el chat, que no sé si ese día iba un poco así como contentillo, me dijo, pues, Adolf Hitler invadió no sé quién, no sé qué país, creo que era Polonia o Austria, no me acuerdo, a Gandhi lo encarcelaron, tal, y hubo un terremoto en un que murieron tantas personas. Y de pronto, entre medias pone, en España se proclama la Segunda República en 1931. Dije yo, ¿what? Y dije, pues, ok, vale, pues es un criterio del chat, yo ahí no me meto en qué termina, ¿no? Entonces yo empecé a hacer un gancho que empezaba, y cuando vio mi chica el vídeo, porque le pedí criterio antes de subirlo, que empezaba, Viva Franco, y luego era, o esto es lo que estuvo a punto de gritarme el chat cuando el otro día le hice una pregunta. Claro, ella con más criterio y sentido común me dijo, ¿tú crees que si haces un vídeo que empiece con Viva Franco va a ver a alguien que llegue a la segunda frase sin estar insultándote, denunciándote, bloqueándote? Yo pensé, pues igual no. Entonces lo hemos como regulado un poquito más, ¿vale? No empieza por un Viva Franco, sino algo más de, para el chat, la proclamación de la República Española fue un desastre, una calamidad o alguna cosa así. Pero bueno, ahí es donde voy, ¿no? Que a lo mejor otra persona que tiene una marca más polar podría perfectamente preparar esto y que no hubiera un problema. Lo que sí que va a salir es un email con ese asunto porque un email no tiene potencial viralizador en plan mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es más fácil que la gente lo pueda leer hasta el final. Entonces simplemente que lo podamos tener por aquí. Vale, estos son los ganchos para contenidos orgánicos. ¿Alguna pregunta por aquí? Antes de pasar un poquito a temas de pública ¿han funcionado bien? Sí, se está grabando todo, no te preocupes. Nada, simplemente, y luego cualquier duda o pregunta, quedamos un día a tomar un café sin problemas virtual y lo vemos sin ningún tipo de problema. De todas formas, esto que contaba, luego os pasó el podcast donde ha habido el 40 minutos haciendo esto. Somos team paid media, vale, Juan, a tope. Tú lo que eres es un pago que no haces nada, Juan, ya yo te conozco mucho. Vale, vamos a ganchos de pago. Os voy a traer simplemente ganchitos e ideas y estructuras que últimamente han funcionado bien para que los podamos tener como referencia, criterios que igual se pueden utilizar y que podamos hacerlo. Voy a ir poniendo aquí como stickers de estos. Vale. Fijación temporal, por llamarlo de alguna manera. Un tipo de ganchos que está funcionando últimamente o que a mí me está funcionando por lo menos mucho en tema correos es la fijación temporal. O sea, en tema correos, perdón, en tema publicidad es fijación temporal. ¿A qué llamo esto? Si estás viendo este anuncio en abril, si estás viendo este anuncio en mayo, si estás viendo este anuncio en tal. Esto parece una tontería pero funciona súper guay. Primero, porque te da la sensación de que no es un anuncio que lleve rulando mucho tiempo y al no llevar mucho tiempo rulando te para la atención porque dices que yo estoy viendo este anuncio en abril, por decirlo de alguna manera. Entonces, te llama muchísimo la atención y te quedas mirándolo, mirándolo, mirándolo. Este es, de hecho, NBC, uno de los mejores anuncios que han funcionado ha sido gracias a esto, simplemente que empezamos haciendo una pequeña fijación temporal y luego ya si estás viendo este vídeo en abril y te interesa A, B, C o D y a lo que queramos vender pero voy a acercar un poquito más, te interesa A, B, C o D o lo que queramos hacer en algún momento, préstame atención o tengo algo que contarte o detente un momento. Funciona súper, súper bien porque llama muchísimo la atención esto de que alguien te diga oye, esto es como en lugar de eres no sé qué y te interesa no sé cuánto es como a frenar y aquí tenemos todas las vertientes y variables que queréis utilizar que hemos estado viendo que funcionan. Por ejemplo, es fijación también de género. Si eres hombre y estás viendo esto, si eres mujer y estás viendo esto, lo que te voy a contar te interesa. Si eres mujer y emprendedora o si eres mujer y quieres abrir una tienda online por decirlo de alguna manera, esto que te voy a contar te interesa. Funciona súper bien porque al final filtra muy rápido evidentemente y además te deja mirando en plan oye, yo soy hombre y quiero emprender o soy mujer y quiero hacer no sé qué. Me quedo mirándolo. Y la otra versión que hemos probado a nivel de combinatoria es la de fijación espacial. si vives en Madrid y estás viendo esto, si vives en no sé dónde y estás viendo esto y esto evidentemente luego se puede con el tema de Facebook y todas estas cosas filtrar, segmentar bien para que salga bien. Pero funciona súper bien y luego está la combinación ya que podáis ir haciendo. Oye, si eres mujer y estás viendo esto en abril tengo una oportunidad que darte. Si eres una mujer emprendedora y estás viendo esto en mayo tengo algo que contarte. Funciona súper súper bien. Parece una auténtica tontería y de hecho yo cuando empecé a hablarlo y empezamos a tener la idea de hacer esto dije yo esta mierda cómo va a funcionar. ¿Sabes qué sentido tiene que esto funcione? Pues funciona súper bien porque lo que consigues es captar la atención de manera ipsofacta de esa persona que está al otro lado para poder verlo. Oye, es como me interesa esto, me interesa esto, me interesa esto pues podemos ir a darle a darle caña por ahí. Vale, otro tema bueno simplemente alguna preguntilla de estos tres que son como muy parecidos pero por si tenéis cualquier duda para poder verlos. Aparte de ir muy rápido perdonad es que ya la semana yo creo que ya me tiene machacado y ya voy como sin filtro. Vale, perfecto. Otros que funcionan muy bien son el el bueno, aquí lo voy a yo esto sí que lo llamo el el la polarización ¿vale? solo que a nivel de anuncio y aquí escoger algo que sabemos que nuestro público quiere, algo que sabemos que nuestro público desea y polarizarlo muchísimo. Por ejemplo, uno de los ejemplos que nos funcionó muy bien que a mí me funciona muy bien es y esto lo repito y a veces lo replico con varios clientes porque es un tipo que funciona muy bien sobre todo a nivel de emprendimiento es ¿por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres ¿por qué los ricos haciendo X son cada vez más ricos y los pobres haciendo X son cada vez más pobres? ese X es lo que estemos intentando vender funciona súper bien porque a la gente le molesta mucho que los ricos sean ricos y que los pobres sean pobres por decirlo de alguna manera pero me permite mucho atacar la parte más mental de esa persona y ahí hablamos de los ricos son más ricos no porque tengan mucho dinero sino porque tienen una mentalidad que tal tal no sé qué y luego esto con nuestro programa con lo que te estemos vendiendo te vamos a enseñar cómo esto puede cambiarlo pero al final es como que la gente al verlo se pueda molestar un poco por decirlo entre comillas tenemos que de alguna manera dar una bofetada virtual porque si no molestamos la gente no nos presta atención yo por toda la experiencia lo que he ido viendo es que funciona mucho mucho mejor molestar que dar una visión mucho más aspiracional porque lo aspiracional es ok ya lo haré lo que me molesta es me están metiendo el dedo en la llaga me están molestando me están haciendo daño con unos clientes que hacemos cosas de crianza para padres que quieren educar a los hijos hemos visto que cuanto más sin que suene mal cuanto más hacemos sentir a los padres que tienen la responsabilidad y la culpa de lo que están pasando y que no están haciendo nada para cambiarlo mejor nos funciona cualquier campaña porque en el fondo ellos ya saben que no están aplicando lo que tienen que aplicar ellos ya saben que no están haciendo nada diferente que quieren resultados distintos a los de todo su entorno pero que están haciendo lo mismo que todo su entorno y eso no tiene ningún sentido realmente no tiene ningún sentido cabrearse por una situación o cabrearse por otra entonces es simplemente meter el dedo en la llaga para poder trabajarlo por ahí y para poder y para poder hacerlo ¿qué más tenemos por aquí que funcione muy bien? tenemos el el how to ¿vale? esto es un tipo de guión que es como si quisiéramos empezar a hacer una especie de tutorial estos son los tres pasos que siguen las personas que quieren A, B, C que evidentemente esto es el objetivo la búsqueda que tiene nuestro cliente potencial ¿vale? oye si estamos vendiendo yo que sé un producto para adelgazar estos son los tres pasos que están siguiendo las personas para adelgazar en mayo de 2023 por decir algo ¿no? están yo que sé comiendo menos están haciendo más deporte y encima están tomando un producto revolucionario lo que sea si quieres saber cuál es este producto haz clic en el enlace o lo podemos destacar todo lo posible un poquito más por allí pero lo importante es que estas personas de alguna manera tengan la sensación en todo momento de que les estamos como haciendo una especie de tutorial que de alguna manera podamos que puedan seguir de alguna manera pero les estamos preparando simplemente estructuras luego este que a mí me gusta mucho yo lo llamo el el de Spiderman ¿vale? ¿vale? porque hay un criterio en el mundo emprendedor bueno no sé si emprendedor y tal pero en psicología que se llama el síndrome de Peter Parker que dice ¿qué es la relación? ahora lo expliquemos ¿vale? pero esta es la relación entre que hay emprendedores en los que a nivel profesional les va súper bien empresarios en los que les va genial pero luego en la vida personal les va radicalmente mal ¿no? porque están tan volcados en su negocio que todo lo de alrededor toda la parte social toda la parte humana toda la parte tal se está cayendo por completo entonces ¿a dónde quiero ir a parar con todo esto? tenemos que hacerles ver que mientras que ellos están en un problema hay otros que realmente no están en ese problema que hay gente que lo está haciendo de una manera diferente para que lo puedan ver y que si no aquí es mucho agitar para que la persona se dé cuenta de que si no toma una decisión ahora lo que va a pasar es que esta situación va a ser cada vez más irreversible por ejemplo con un empresario que vendíamos estrategias de delegación etcétera nos apoyamos y esto es muy fuerte pero en la muerte de su socio que se había muerto de un infarto estaba tan dedicado al trabajo a la empresa tal que murió hace ya 10-15 años por eso lo estamos aprovechando ahora pero el vídeo comenzaba algo así como mi socio murió cuando llevamos 10 años trabajando y ahora sé que podría haber sido yo y ya contamos oye durante mucho tiempo estuve trabajando 20 horas al día bla 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 no había la familia no había tal y no me di cuenta de que lo estaba haciendo mal hasta que pasó algo en mi entorno que realmente lo cambió absolutamente todo mi socio que además era mi mejor amigo de toda la vida una mañana me llamaron que había muerto y yo me di cuenta en ese momento de que no tenía sentido seguir así de que este no era el camino de que tal tal no sé qué tú tienes la suerte de que igual no necesitas este impacto que con este vídeo te puede servir para poder hacer esto y ahí ya lo conectamos es un poco el hacer la polaridad de las dos cositas que podamos tener por ahí a la hora de a la hora de trabajar y a la hora de poder hacer las cosas de la mejor manera posible luego este otro yo lo llamo el para el detente el para vale que es un tipo de anuncio que lo que buscamos es decirle varias veces a la persona que se detenga realmente si estás haciendo esto y quieres conseguir esto para pero no es uy se ha colado por ahí un audio no sé por si alguien quiere decir alguna cosa que no se cuele nada personal sin por si acaso pero no es para de de detener el vídeo vale es para de hacer lo que estás haciendo porque no está funcionando es decir oye si quieres conseguir esto y quieres hacer esto te han dicho que a lo mejor es esto no funciona para detente te voy a contar en este vídeo en este tal como realmente lo puedes conseguir es un poco lo que decíamos antes de romper mitos romper ideas preconcebidas y romperlo todo pues un poquito por ese por ese camino para poder hacerlo de la mejor manera posible estos funcionan súper súper bien y dan muchísimos buenos resultados a la hora de hacerlo porque la gente dice muy el de sí de hecho el de para de BC lo hice yo con con Kike en su día o sea que a tope con a tope con ello así que ahí está y realmente yo creo que eso es un poquito a ver si yo creo si tengo alguno más que os pueda presentar por aquí para poder para poder hacerlo dame un momento que tengo aquí estoy mirando la chuleta para que no se me quede ninguno ninguno muerto how to verdades disruptivas ya lo hemos dicho ah mira este también funciona muy bien este es vale este es el a ver muy conocido pero muy poco entendido esto es como porque mucha gente va a ver alguna cosa que le estemos planteando y lo que va a pensar esta persona es yo esto que me estás contando tú yo ya me lo sé entonces lo que tenemos que hacer en la mente de esa persona es decir si ya te lo sabes porque no estás consiguiendo los resultados que se supone que puedes llegar a saber gracias a esto gracias a lo que estamos teniendo entonces tenemos que decir hay un contenido muy extendido pero muy poco comprendido o sea que mucha gente lo sabe pero muy poca gente lo comprende de verdad por ejemplo yo cuando hago intento hacer captación para email marketing me funciona muy bien digo cosas como una base de datos con x contactos es una de las herramientas más potentes que existen sin embargo muy pocas personas saben cómo pueden realmente ganar dinero con esos contactos entonces estoy ya como diciendo oye si tú tienes contactos y no estás consiguiendo dinero hay algo que estás haciendo mal así que si me prestas atención yo puedo ser el candidato para que después puedas llegar a a tenerlo ahí a la hora de a la hora de hacerlo este funciona realmente bien porque al final lo que consigues un poco el el hecho de 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 hacerlo ¿no? de poder decir ostras te lo sabes pero realmente no lo sabes es como romper un poco el mito y luego por último es el del vehículo ya yo creo que con esto ya más o menos un poquito de los últimos que han ido funcionando funcionan súper súper bien el del vehículo al final es hacer ver a la persona que para conseguir eso que está haciendo no puede seguir el mismo camino que hasta ahora ha estado utilizando este yo a veces lo hago incluso a nivel vehículo literal a nivel de metáfora que es digo imagínate por decirlo de alguna manera que llevas años teniendo una bici una bici y cada vez pedaleas más rápido pedaleas más rápido y vas sintiendo que vas avanzando 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 pero un día decides con esa bici meterte en la autovía o en la autopista o donde sea y claro de pronto ves que todos los coches a tu alrededor empiezan a ir más rápido más rápido y tú intentas pedalear pedalear y pedalear cada vez más rápido para llegar hasta ahí tienes dos opciones o morirte de un infarto porque realmente no vas a conseguir esa velocidad o acabar dándote una leche que impida que llegues ahí y es si quieres pasar de la carretera de las calles de tu ciudad a la autovía no es pedalear más rápido es pasar de bicicleta a motocicleta por decirlo de alguna manera quiero decir con lo que tú estás haciendo pasa exactamente lo mismo no se trata de hacer más o más intenso no pasa nada tranquila hacer más o más intenso cualquier cosa sino cambiar la manera de hacer para hacer ver a la persona que para conseguir X lo que has hecho hasta ahora te puede haber ido bien pero que para conseguir cualquier otra cosa realmente necesitas hacerlo de manera diferente por ejemplo esto funciona a nivel de emprendimiento yo lo he visto muchas veces que hay gente que dice oye para ganar de 1000 a 10.000 tienes que hacer una cosa pero para pasar a ganar 100.000 no es hacer más es hacer las cosas muy diferentes muy de otra manera para que puedan funcionar de la mejor manera posible y bueno esto es un poquito los ejemplos de ganchos etcétera que podemos tener para anuncios no son todos pero son los que a mí este año por decirlo así me han dado mejor resultado entonces quería traer como un poco lo más actual porque realmente creo que es lo más interesante a la hora de a la hora de trabajar y de aplicar porque la public cambia todo tan rápido que realmente si seguimos haciendo lo mismo tal luego por mantenerlo otro que funciona muy bien que este no lo tenía que apuntar pero que lo llevamos haciendo ya un tiempo y nos da bastante buenos resultados es el de se busca parece una tontería pero funciona muy bien se busca emprendedor que tal se busca emprendedor persona que tal aquí consejo hay que hacerlo esto funciona muy bien por stories vale que no lo he dicho esto funciona súper bien por este tipo de contenidos más cortos pero lo importante es que seamos hiper concretos porque un día pusimos algo como se busca mujer para tal era como más ambiguo y lo único que recibimos fueron propuestas sexuales por mensajes privados todo el rato pero un montón y estaba la persona que era además otra chica y está diciéndome la chica Carmelo o especificamos esto este anuncio se tiene que ir porque no está funcionando y es hombre igual si le gusta podemos vender está bien no cierren ninguna puerta porque no sabemos hasta dónde podemos llegar pero funciona muy bien por ejemplo se busca persona entre x y x años o x y x algo que quiera conseguir esto y ya está y para conseguir no sé qué por ejemplo con un lanzamiento que estamos haciendo estamos haciendo se busca empresarios estamos haciendo un lanzamiento ahora que es para buscar empresarios que facturen más de 100.000 euros vale y encontrar gente para meter un lanzamiento de más de 100.000 euros no es nada fácil porque no es una cifra que esté en todo el mundo entonces hemos hecho todo tipo de anuncios y el que mejor nos está funcionando es este se busca empresarios que facturen más de 100.000 euros todos los años y que quieran alcanzar no me acuerdo cuánto era x trabajando menos horas antes de que acabe 2023 y luego lo mandamos a una página donde ya les hacemos un formulario hiper extenso para cualificarnos realmente pero la idea aquí es con mucho el hecho de de probar y esto funciona súper súper bien de hecho los anuncios por stories y tal últimamente están yendo están yendo de los que mejor en muchos casos para que los podamos tener por ahí y ahora creo que sí más o menos esto es un poquito lo que tenía aquí en chuleta para enseñaros y para hacerlo guay no sé si tenéis alguna preguntilla alguna dudilla aquí podríamos ir por ejemplo yo lo que pensaría aquí es difusor de aromas ¿por qué una persona? esto lo haría un poquito más específico pero ¿por qué una persona? estoy aquí porque estoy escribiendo en un este para pensar ¿por qué una persona querría un difusor de aromas? y sería yo siempre pienso entre beneficio tangible y beneficio intangible ¿vale? beneficio tangible es lo que realmente pasa con ese producto y el beneficio intangible es lo que yo con esa decisión transmito a otra persona ¿vale? por decirlo de alguna manera lo que proyecto ante el mundo que me rodea con un difusor de aromas voy a conseguir que mi casa por decirlo de alguna manera huela mejor ¿no? por decirlo así ¿vale? huela mejor se huela a pétalos de rosas lo que sea da igual ¿vale? y luego lo que voy a conseguir a nivel intangible es que cuando una persona entra a mi casa pueda pensar ostras Carmelo se preocupa del olor qué buena persona es o qué detallista es que está siempre pensando en cómo puede tener el mejor aroma o lo que sea en su casa esto habría que pensarlo bien ¿vale? entonces a lo mejor podría ir por ahí diciendo a nivel de Spiderman pues podríamos hacer yo que sé hay imagínate hay cientos de personas hay miles de personas que se están preocupando que cada día se preocupan de cómo pueda oler su casa pero lo están haciendo de manera equivocada están probando con velas con tal con no sé qué y luego hay un pequeño grupo de personas que están dejando impresionadas a todas las visitas y lo único que están utilizando es poner un difusor de aromas en su puerta por decir cualquier cosa intentar verlo así esto es una tontería que te estoy diciendo un poco pensando en voz alta ¿vale? pero como poder hacerlo así es como al final todo se reduce siempre muchas veces a vieja oportunidad en el sentido de lo que se ha estado haciendo toda la vida y que por algún momento no ha funcionado y es el típico enemigo único el producto que queremos vencer lo que queremos que cambie y luego nueva oportunidad por decirlo de alguna manera eso que estamos proponiendo nosotros entonces es como marcar esa diferencia entre un punto y otro para que pueda quedar lo más claro posible no sé si te he contestado decentemente totalmente pues ahí me gusta mucho de hecho yo creo que por ahí puedes hacerlo entonces puedes hacerlo pues no dependas de nadie o incluso puedes si quieres llevarlo un poquito más a lo bestia ¿no? de decir lo del clan ¿alguna vez le has pedido a tu pareja que vuelva a desengancharte el collar y la has visto sacar a de pocos amigos de otra vez ¿para qué demonios te pones tres collares todos los días y siempre se te enganchan? pues jugar un poquito también con eso un poquito tal de hecho siempre que podamos intentar el humor funciona muy bien normalmente siempre que podamos salir un poco del patrón funciona super guay no sé si habéis visto un reel o un reel no un tiktok que se ha hecho hiper viral de una funeraria que ha subido un ataúd con un meme con un muñequito bailando y pone y pone algo así como de esta sí esta no me levanta nadie o alguna cosa así algo así no sé exactamente como era o de esta no me quiero levantar pues se ha hecho hiper viral porque tampoco han faltado el respeto a nadie que esto está como cruzando una línea muy jodida siempre ¿no? de donde estás tocando pero es por romper el patrón ¿no? normalmente asemejamos temas de funerarias etcétera con formalidad ser muy serio ser muy tal pues ostras alguien que hace así y tal y todos los comentarios son de gente como apoyando mucho el TikTok que yo pensaba que iba a ser como un contenido bastante más complejo por decirlo de alguna manera así que así que nada este funciona super guay yo lo recomiendo mucho la verdad que intentéis como probar para seguir tal sé que normalmente tenemos como una manera de comunicar pues decir voy a hacer uno que sea completamente diferente sin que hagamos nada que no queramos hacer evidentemente pero a ver si conseguimos llamar más la atención yo no sé que se habrían fumado en la funeraria antes de proponer esto seguramente la persona que lo hizo tampoco pidió mucho permiso igual luego le dijeron oye que has hecho y luego cuando han visto los números dirán pues ni tan mal pero funcionó super bien de hecho a mí que de vez en cuando gente me va mandando cosas que ven como mira esto tal me lo pasó muchísima gente ese día pero muchísima y llamó muchísimo la atención sí y no es tanto que vayas a comprar directamente un ataúd porque un ataúd no es una cosa que aparezca un anuncio y compras probablemente porque cuando te pasa cuando necesitas pues buscas pero yo que sé ya te has quedado con la marca igual la has seguido igual ya te quedas y si mañana se muere el hermano yo que sé no sé quién decir para no ofender el tío de tu amigo que en tal y dices oye pues está esto pues si acaso quieres echarles un vistazo sabes o cualquier cosa entonces como que se te va quedando más por ahí te funcionó a mí me gustó mucho la verdad como lo plantearon para poder para poder hacerlo por esto la semana sí eso evidentemente es más orgánico pero lo que quiero decir es un poco el romper patrones que intentemos como lo que se espera de nosotros intentar hacer cositas diferentes porque creo que puede estar realmente bien a la hora de hacerlo y que puede estar guay luego lo que os iba a contar es que la semana que viene quiero preparar una que sea de email marketing para esto pero quiero como sé que aquí al final la idea es barrer ventas sobre todo de los e-commerce que tenéis he estado dándole varias vueltas a varias secuencias que funcionan bien de cómo se pueden adaptar a tema e-commerce entonces la semana que viene cuando la acabe de tal la idea va a ser crear como una semana de emails para intentar rascar la mayor parte de las ventas posibles que tengamos que es una versión adaptada de Bensetel y tal y de otras personas que lo van a ir combinando y cómo lo podemos hacer con una estrategia agresiva esa semana pero que cuando la podamos necesitar la podamos tener por ahí a la hora de hacerlo sobre todo como sé que la mayor parte de e-commerce como de productos muy concretos por decirlo de alguna manera que es oye pues lámparas de lava y son 800 lámparas de lava o todo no sé qué pues ver cómo lo podemos hacer y estoy acabando de verla de hecho antes estaba hablando con otro copy que le estaba pidiendo como ideitas y consejos antes de entrar y puede estar bastante chula así que esa lo veremos la semana que viene es lo más importante pero ya no por el algoritmo sino porque realmente si el gancho no es bueno pasas el vídeo automáticamente o sea tú piensa que tenemos menos paciencia que nunca entonces si algo no nos llama la atención desde el principio fuera tú piensa que no depende del gancho al 100% pero sí que es el elemento seguramente de los más importantes o sea la virilidad depende de la retención pero es que si el gancho no es bueno la retención es cero ¿sabes lo que te quiero decir? entonces un gancho bueno levanta y de hecho yo alguna vez cuando tengo alguna cuenta de algún cliente que el gancho o sea que hemos tenido una semanita peor por decirlo de alguna manera lo que me voy es a incluso vídeos que haya hecho yo y ganchos que me hayan funcionado para mí y veo cómo los puedo adaptar para él para poder probarlos de hecho yo lo que suelo hacer en ese caso con clientes cuando lanzamos algo o hacemos algo es hacerlo a la inversa en el sentido de vídeos orgánicos que veamos que nos han funcionado bien les metemos la publi ahí para darle mucha caña a esos si yo sé que estas publicaciones a nivel orgánico ya han tirado bien y que evidentemente tiene coherencia con lo que estoy haciendo tal pero quiero decir imaginad que este mes voy a lanzar lo que sea pues yo además del plan de anuncios preparamos un plan normalmente de contenidos para acompañar todo esto que estamos haciendo ¿no? entonces si de pronto veo que el día 3 tenemos un vídeo o un post o lo que sea que funciona de locos pues le metemos publi a ese y normalmente ese es el que mejor funciona de todo lo que estamos haciendo porque es lo que dices tú se integra con todo gusta la gente comenta no parece tanto publicidad de hecho os voy a enseñar yo creo que el mejor anuncio que nos ha ido nunca fue hace mucho tiempo es que esto ya no sé si no sé si ni siquiera si seguirá este vídeo porque ahora la chica ya no hace ni siquiera se ha ido a Bali y lo ha delegado absolutamente todo del negocio que tiene pero Arantxa Cañadas que igual os suena alguno pues esto me voy a ir hace un año casi pero a ver mientras bajamos hicimos un vídeo que bueno en realidad copiamos un poco estilo de de la esta despegue porque su su marido es fotógrafo y editor y dijimos podemos hacer algo bastante chulo ¿no? y a ver si podemos bajar esto es una chica que tiene una escuela de moda ¿vale? es este de aquí es contenido que cuenta una historia de creo que era no sé si no se va a escuchar porque no tengo el sonido puesto pero de Coco Chanel etc y funcionó super bien y al final hacemos la llamada a la acción para la semana de la moda que íbamos a hacer en ese momento para poder hacerlo y este funcionó este no no es que además cuando me lo propusieron ellos dijeron queremos un anuncio incubadora este era el criterio yo llegué a un momento en el que cada persona que me escribía quiere un anuncio incubador ha estado tentado a bloquearle de whatsapp inmediatamente ¿sabes? porque hubo una época que todo el mundo quería anuncios pero funcionó super bien o alguna cosa por ahí entonces nada estos funcionan super super bien lo que quiero decir es que a nivel contenido si hacemos un contenido que funciona se puede dar de hecho yo me planteo mucho ahora que quiero empezar a hacer más publi para leadman etc los reels que tiren bien meterles pasta para tirar millas con ellos y seguir aprovechando el tirón además como yo siempre hago en mis reels por ejemplo CTA sígueme en la lista de correo que muchas veces lo que a mí me interese es estar enlace en la bio pues oye cualquiera que tire para adelante entonces estrategia mayo mía que quiero implementar ahora cuando el chico que me hace la public se digne a recibirme en algún momento que bueno Fran y Juan vosotros le conocéis que es Kevin que estaba por ahí cuando estuvimos en Barcelona y